Bienvenidos al canal de Kamang, vamos a hacer la quest de segundo cambio de projeción de nivel 39 Test of Summoner, es una juego bastante fácil y tiene unas particularidades que ahora más adelante las vamos a ver La quest inicia en la Magic Shop de Gludin con High Summoner Galatea Le damos quest, le damos que Test of Summoner Le damos que seguimos todo el diálogo, aceptando todo Y ahora lo que tenemos que hacer es armar unas cartas para las cuales tenemos que ir a Dion y hablar con Trader Lara Bueno estando en la Grocery Store de Dion hablamos con Trader Lara Trader Lara, le damos con la quest Y nos da unas cartas Hay distintos, hay una, dos, tres, cuatro, cinco tipos de cartas que para armarla tenés que matar dos tipos de mob para armar cada una Pero lo interesante de esto es que si no te gusta, por ejemplo en esta, la que me dio fue que tengo que colectar de los mob Tyrann y del mob Winsos Son mob que están en distintos, cada uno de los mob de cada carta están en distintos lugares, en distintas zonas Lo bueno es que si no te gusta esa carta, no te gusta el mob o ves que te va a ser difícil matarla o lo que fuera Esta carta la puedes romper, miren ahora yo la voy a destruir, la rompo Y vuelvo a hablar, cerramos el diálogo Y vuelvo a hablar con Lara Y me da otra carta, entonces por ejemplo acá me dio una que tengo que juntar 30 ítems de Leto Lizard Man y 30 de Jean Fungus en Sea of Spores Entonces si no te gusta la bolsa al perro y así hasta que tú quieras la que quieras Nosotros en la descripción vamos a poner esas cartas para que tengan el ejemplo y elegir los que quieran Yo la destruí de vuelta, voy a sacar otra A ver cual me sale Tengo que matar Karol Book Bear y Managen Gárgolas en el cráter de la Aigüentador Esta me sirve, entonces voy a empezar a matar los Karol Book Bears Que ahora vamos a ver donde están y después Managen Gárgolas en el cráter de Ivory Tower Las Managen Gárgolas están, tenemos que ir a Ivory Tower Y salir, vale la redundancia, por la salida hacia donde mira la Gatekeeper Vamos a atravesar ese puente y después nos tiramos al cráter y ahí en toda esa zona van a ver Managen Gárgolas Bueno acá están las Managen Gárgolas en el cráter de Ivory Tower Bueno otro de los mob que tenemos que matar para formar esta carta son los Karol Book Bear Que están en la zona de Hunter's Village Es por la salida que da a la izquierda la Gatekeeper Seguimos el camino y en vez de entrar en una caverna que vamos a ver Volamos hacia la izquierda un camino que baja y toda esa zona está con Karol Book Bears Muy bien una vez que obtuvimos los 30 ítems de cada mob que nos pidió Lara para hacer la carta Volvemos a hablar con Lara Ya nos formó una carta Y una cosa interesante es que hay que tener 6 cartas Escucharon bien, hay que escuchar, hay que obtener 6 cartas Por suerte te da de a 2 Así que hay que hacerlo 3 veces repetir todo el proceso Entonces simplemente ahora lo que hacemos es decirle que necesitas más cartas Y te da otra carta, por ejemplo en este caso nos mandó matar Tyr and Talons y Winsus No me gustó, agarro, la borro, vuelvo a hablar con Lara A ver que carta me da ahora, por ejemplo Tyr and Talons la misma no me gustó La borro y así sucesivamente hasta tener la que les guste Y ahí ir a matar a los mobs Bueno ahora seleccionamos la carta que nos manda matar Conseguir 30 ítems de Leto Lizardman Que los encontramos en Plains of Lizardman desde Oren Y 30 ítems de quest de los Xiangfungus Que están en Sea of Spores Tomando la GK desde Oren Hay que tener 6 cartas Porque cada carta se va a usar Para hablar con cada uno de los summoners Que tenemos que hacer una lucha entre nuestro summon Y el summon del NPC Para obtener la carta arcana Y así obtener todos los ítems de quest necesarios Para terminar la cuesta Así que bueno vamos a matar y seguir todo el proceso No tiene ninguna complicación Bueno ahora conseguimos los ítems para hacer otro par de cartas Volvemos a hablar con Trader Lara Ya tenemos 4 Y ahora bueno decimos que tenemos que hacer otra más Para obtener la sexta Así que ahí seguimos Bueno luego de estar rato largo matando bichos Tapos y condiciones de obtener Las últimas 2 cartas De las 6 que necesitamos Hablamos con Trader Lara Ya tenemos las 6 O sea que esta no va a hacer falta La vamos a romper Para no haya espacio de cohete Y con estas ahora que tenemos 6 cartas Recién estamos en condiciones de iniciar la última fase de la quest Que es pelear Son luchas de nuestro summon Con los summon de distintos NPC Ahora vamos a tener que ir a varias ciudades A Takin Island A Ludin A Dion A Even Village A Hiran Y a Dion De vuelta Vamos a empezar por Takin Island Y les vamos a ir guiando como van a ir En la descripción van a estar Los lugares donde están los NPC Con su summon respectivo Con el que tenemos que pelear Así que vamos a iniciar por Takin Island Es el orden que nosotros encontramos más eficientes Por el consumo de gasto de Gatekeeper Así que nos vamos a Takin Island Antes de salir Una cosa que es importantísima Es que hablen con cualquier pet manager De cualquier ciudad en la que estén Obviamente nosotros estamos en Dion Estamos allá en la grocery Entonces vamos al pet manager Y ponemos We Pet Supplies Suple Ice No se pronuncia Y compramos alrededor de 1000 Beast Soul Shots Y alrededor de unos 100 Más o menos Alrededor de unos 100 Beast Spirit Shots Que estos son los que van a usar Nuestro Summon Para pelear y poder pegar bien Si no tienen Soul Shots Va a pegar muy poquito Su Summon Y eventualmente lo pueden matar Así que ahora sí Podemos continuar Hasta el primer lugar Que dijimos que era Takin Island Landalta Bueno, que encontramos la casa Obviamente tienen que tener Summoniado A cualquiera de sus Summons También tienen que tener Activados los Beast Soul Shots Y los Beast Spirit Shots Y lo que hay que hacer ahora Es hablar con el Summoner Le damos a Quest Que vamos a tomar el duelo Y empieza la batalla Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es que nuestro Summon Ataque al Summon Del NPC Hasta que lo mate Y una vez que lo mate Vamos a hablar Otra vez con el NPC Consummon el Almos En este caso Y nos va a dar La Su Arcana Su Carta Arcana O sea que después Que mata Al Pets Agarramos Hablamos Y listo Ahí ya tenemos La primer carta Y así tenemos que seguir Con los otros 5 que siguen A donde vamos a ir ahora Va a ser a Dion La Gatekeeper A Plains of Dion Y tenemos que Subir a aquella cuesta Pasar por el costado De Monster Race Y ir a la zona de Vigil Llegamos al repecho Ese que tenemos que venir Desde el respawn Y seguimos Hacia Como quien dice Hacia el castillo Ese que están viendo allá atrás Y allí A la izquierda Tenemos El Monster Race Y ahora Bajamos Y tenemos que subir Por aquella cuesta de allá Pasar por aquella casa Así que ahí vamos De vuelta Bueno veníamos de ahí Veníamos de allá arriba Ahora lo que hacemos Es tirarnos hasta el camino Y seguir el camino Y una vez que Lleguemos a ese árbol Con las colmenas Con las colmenas Esas A la izquierda Vamos a ver una casa Bueno Esa casa Ven donde estamos nosotros Acá En este camino Veníamos de allá En esa casa Está El próximo NPC El próximo NPC Se llama Summoner Camon Y hacia ahí Tenemos que ir Ahora Ahora El proceso Es el mismo Hablar con el Summoner Dar a la quest Que vamos a iniciar Que vamos a iniciar La batalla Después que te dan El menú Marcas El summon Del NPC Y que tu summon Lo ataque Para que no hay que matar El summoner Lo máximo que puedes hacer Es pelear A tu summoner Bueno una vez que lo mató Le damos a quest Y acá ya tenemos La segunda carta Ahora A donde vamos a ir Es a Cruma Tower Dentro de la misma Ciudad de Dion O sea que solamente Tomamos un Zoe Y llegamos a la ciudad Tomamos la Gatekeeper A Cruma Tower Bajamos la esplanada Y doblamos Hacia la izquierda Seguimos bordeando El muro De la construcción Seguimos Y Ven esas Ruinas O columnas Lo que fuera Bueno Hacia allá derechito Entre dos Columnas grandes Series de columnas Vamos a encontrar El próximo NPC Que se llama Summoner Beltus Bueno es bien fácil Ven acá en el mapa En la roca esa Hablamos con Summoner Beltus Todo lo mismo Es el mismo proceso Para todos Que empiece la batalla Targeteamos el summon Y que nuestro Beth la mate Ojo que si llegas A matarla tu Al summon De un NPC Tienes que esperar A que vuelva A respawniar A que vuelva a aparecer Una vez que lo mató Teóricamente Lo va a matar siempre Tengan cuidado Acuérdense en todo caso De geliar a su summon Le das a la quest Y ya tenemos La tercera carta Para la cuarta carta Ahora vamos a ir a Giran A la zona de Gorgon Flower A la salida este de Giran Y por ahí Vamos a llegar A la zona Que se llama Gorgon Flower Garden Hay que seguir por acá Y seguir todo aquel camino Hasta allá adelante Allá se ve A donde tenemos que ir Seguimos derecho Bueno veníamos de allá De allá atrás Seguimos derecho Y Por estas rocas Pasando estas rocas Ahí vamos a encontrar Al próximo summoner Que es Summoner Rhymthea Como se pronuncia Bueno llegamos El mismo proceso Lo vamos a repetir Hablar con el NPC Tomar el duelo Que empiece la batalla Marcar el summon Del summoner Y que nuestro summon Lo atague Se pelean Y una vez que lo mató Hablamos con el summoner Y nos dio Su Carta arcana Una cosa que no aclaré Acá si se fijan Mi summon Está Super buff Pero no es estrictamente Necesario que esté Buffeado Lo que si es importante Que ustedes El mínimo buff Que le puedan dar Ustedes ya tienen Might Y tienen Shell Shield Entonces con eso Ya le alcanza Y lo van geliando Al próximo Que tengo que ir ahora Es A la ciudad De los elfos A Ilvern Fortress Muy bien Acá estamos en el Respound De Ilvern Fortress Desde Ilvern Village Y lo que tenemos que hacer Ahora es tomar Para allá Hacia la izquierda De la entrada Hacia la izquierda Y vamos a tener que subir Y dirigirnos Más o menos A esta zona de acá Hacia el camino Que va hacia Neutral Zone Vamos a subir Y después vamos a seguir Le vamos a seguir Mostrando el camino Que hay que seguir Subimos Ahí atrás Quedo Ilvern Fortress Todavía se ve el pecho Por ahí Y le damos Hasta toda esta planicia Que hay aquí Ya se llega a ver acá Esta cierta Esta construcción De ahí adelante Y bueno Hacia allá Tenemos que ir Bueno Acá estamos Hablamos de vuelta Quest Que vas a tomar el duelo Que empiece la batalla Marcamos el Summon Y que nuestro Summon Pelee con el Summon Del Summoner Ahí lo mató Hablamos Y ahí nos dio Su carta Ahora nos queda Hablar con el último Summoner La zona de Westerlands En Gludding La Gatekeeper Hacia Westerlands Y no tenemos que entrar En Westerlands Lo que tenemos que hacer Es girar la cámara Esa sería la entrada A Westerlands Y lo que tenemos que hacer Es subir Por aquella cuesta Por la cuesta Donde está Hacia atrás De Trader Lorento Una vez que lleguemos Arriba Vamos a ver Como esas banderas Podemos subir Un poquito más Si quieren Van a ver una casa Ven acá Allá abajo Esa casa Que ahí está El último duelo Que tenemos que hacer El último duelo De Summon Que es Summoner Basila Este es el más duro De todos Hablamos Quest Que va La arcana al lado Y que empiece La batalla Lo que nos queda Ahora es Hablar Con Basilia Basila Quest Y bueno Ya tenemos Todas las cartas Las arcanas Las cartas arcanas Y para finalizar La quest Tenemos que Volver a Gludding Y hablar con Summoner Galatea En la Magic O la Magic Store Muy bien Bueno Ya estamos Terminando la quest Tenemos Las 6 cartas Arcanas Y lo único Que nos queda Es hablar con High Summoner Galatea Que es donde Finalizamos la quest El orden El orden Para los duelos Puede ser cualquiera No hay un orden Específico El orden Que hicimos nosotros En esta quest Lo hicimos en base A que es lo más Eficiente Y económico Por el gasto De equipas Y aparte Por el gasto De movilización De un lugar a otro Bueno Hablamos con Summoner Galatea Y le damos A quest Obviamente Testo Summoner Y listo Acá tenemos La Mark of Summoner Lo que nos queda Ahora Es para hacer El cambio Tenemos que ir A Hiram Bueno Ahora estamos En la Magic Guild De Hiram Y ya estamos En condiciones De hacer El cambio Así que Ahora Lo que hacemos Es dar De la opción I wish To learn About the second Occupation Change Le damos Click Le damos Elemental Summoner Y que Cambiar la ocupación A Elemental Summoner Y le damos Click Y listo Ya somos Elemental Summoners Y lo que hay que hacer Ahora es hablar Con Magister Que corresponda Para aprender Las skills Que van a ser Varias Muy buenas Y bueno A disfrutar Del PJ Que pasen bien Cuídense Suerte Chau chau